Hola que tal amigos sean bienvenidos a otra edición de Backstage Deportivo aquí en el canal de la familia cubana hoy tenemos como invitado al que muchos consideran el mejor futbolista cubano de todos los tiempos una leyenda viviente Osvaldo Alonso bienvenido a la familia cubana. Muchas gracias por la invitación y nada contento de estar aquí con ustedes en el programa y nada es un momentico agradable aquí con ustedes. Antes que nada primero creo que ojalá que no me pase esto pero yo creo que soy fanático a un jugador como tú creo que yo recuerdo que cuando yo buscaba compraba el FIFA para jugar tú sabes que en Cuba se alquilaban atar y eso uno es si yo primero buscaba en el FIFA en el buscador cubano y me acuerdo que me salían de en la MLS Michael Galindo y salió Juan de Alonso y yo recuerdo que decía coño Juan de Alonso Juan de Alonso quiero que me expliques hasta cuán punto porque muy pocos atletas pueden decir que es el mejor de su país haciendo esto salvando las distancias y creo que la falsa humildad a ver hay cosas que uno tiene que reconocer. ¿Cómo uno lidia con decirte que porque yo veo en los post tuyos todo el mundo te comenta el mejor de Cuba, el mejor de Cuba, el mejor de Cuba. ¿Cómo uno lidia hasta cierto punto con eso? No, es algo que me motiva mucho pensar que y ver que la gente habla bien de mí y piensa que soy el mejor pero yo trato de ser yo. Vine a este país como otro jugador, abrirme el camino y poco a poco he trabajado duro, daba fe de mí y nada lo he logrado gracias a mi esfuerzo, a la disciplina y nada la gente que habla bien de mí siempre lo veo como alguien que me admira mucho y estoy muy contento por eso. Oye, vamos, va que la redundancia a donde todo empezó, a ese inicio de Eduardo Alonso porque todo niño cubano desde chiquitico lo primero que hacen los padres es mandarlo a hacer deporte para primero salir del niño que haya cansado la casa y no joda más como decimos bien cubanos y siempre te llevan o a jugar pelota o a hacer atletismo, el deporte que aparezca, el que esté cerca va a mandarlo para allá, pero ¿quién fue el que le dijo Eduardo Alonso a un fútbol? Porque tú vienes en una tierra donde si bien hay buenos futbolistas, generalmente el béisbol es, como en toda Cuba, un estandarte que es Pinar de Río. Sí, desde pequeño, mira mi papá fue futbolista, entonces la inclinación al fútbol es por mi papá, desde chiquito tenía cuatro años, tenía un entrenador al lado de mi casa que me va a las prácticas de cuatro años, ver a mi papá jugando desde chiquito, yo creo que eso fue el empuje que me dio para jugar fútbol. Siempre en el barrio jugaba pelota, cualquier deporte, si salga en Cuba, cojo una pelota, un tape, cojo un palo ahí de la mata y empiezo a jugar pelota, pero yo siempre sacaba un tiempo para jugar fútbol, porque era mi pasión, vi crecer, crecí viendo a mi papá jugar y en el barrio cualquier pelota que teníamos, era para jugar fútbol, lo mismo en el cemento, en la tierra y creo que desde chiquito me incliné al fútbol por eso. Y nada, es un deporte que siempre me gustó, desde pequeño, meter goles, estar ahí siempre con mis amigos jugando y yo creo que esa fue la forma que empecé a jugar fútbol en Cuba. Cuando uno es niño, uno siempre quiere ser delantero, para qué mentirte, todo el mundo quiere meter goles, todo el mundo quiere ser el protagonista. Tú a día de hoy eres medio centro defensivo, si mal no lo tengo entendido. Pero empecé en Cuba, sí, delantero igual, después medio enlace y así, me diendo goles. ¿Cómo era que te iban retrasando en la posición y cómo es para un niño hasta cierto punto? Porque quiero preguntarte eso, porque mucha gente no lo canaliza, pero para un niño que te diga, imagínate que lo que ve, cuando no había muchísima cultura de fútbol, uno decía, coño, yo sé que meto goles y me están tirando para atrás. Vamos a hablar claro, el portero siempre era el más malo del equipo, por gordito. En defensa te ponía el que decía, usted no la mete ni el arco iris, vas para la defensa, entonces cuando te van retrasando de posición, tú como niño, ¿cómo lo asumes? Sí, yo empecé delantero, ahí en el barrio, en mi municipio cuando delantero. Después, poco a poco, me pusieron de número 10, convivieron mis cualidades, me hubo un poquito más atrasado para que organizes el partido, metas buenos pases y tienes más llegada a gol, desatrás, y así poco a poco, poco a poco, llegué a la sub-20, bueno, en el equipo Pinal de Ríos jugué número 10, nunca jugué delantero, siempre jugué número 10. Después, cuando llegué a la sub-20, sí, empecé a jugar como medio volante por afuera, jugábamos como un rombo en el medio, y yo era como un volante por afuera. Entonces empecé a jugar ahí, y ahí me iba bien, atacaba, defendía, metía goles, pero ya cuando entré a la selección, jugué, creo, uno o dos partidos de volante extremo, y jugué bien, metí un par de goles, pero el entrenador, que en ese momento era Triana, viene y habla conmigo y me dice, no, vamos a cambiarlo por otro jugador, y te vamos a poner en el centro, porque vemos cualidades en ti, que puedes jugar en el centro. Y le digo, bueno, está bien el problema, jugué en el centro, y en ese momento que puse en el centro, jugué bien, lo hice bien, y hasta ahora me quedé, y sigo siendo un medio de contención hasta ahora. Oye, saltamos un poquito de pasos en la historia, haciéndome el cuento ese, pero quiero abundar sobre esa parte de que uno va haciendo la trascendencia. A ver, muchos para muchos, quizás en el fútbol es normal que tú digas, oye, fulano va a la sub-18, va a la sub-20, va a la sub-23, selección nacional. Pero en Cuba las categorías menores por aquellos tiempos no era muy abundante que se compitiera, si se iba a los torneos oficiales, porque si no te sancionaba FIFA, pero por ejemplo no había un torneo de esa categoría especialmente para eso. Era una liga que de vez en cuando se hacía, lo que eran partidos bastante pequeños. Quiero hacerte dos preguntas puntualmente con esto. ¿Cuándo tú dijiste que dijiste, coño, el fútbol ya va en serio, porque tú sabes que los niños cuando entran a un deporte se van yendo poco a poco por distintas razones? Porque no les gusta, se aburren, es más entretenido estar en la calle. En fin, ¿qué fue lo que diferenció Oswaldo Alonso de esos niños que se fueron? Sí, yo me acuerdo que hacíamos los provinciales cuando está chiquito y juega. Yo creo que me llegaron a un provincial, yo una categoría más chiquita, me llegaron a una categoría mayor y me fue bien. Después, poco a poco, fui viendo los provinciales, metiendo muchos goles. Llegué el momento que me llaman para la IDE. Tenía 11 años para la IDE. En ese momento, mi mamá me dijo, no, no vas para la IDE. Y dije, coño, ahora sí está bueno esto. ¿No me ha ido tan becado? Sí, no, sabe que el becado, 11 años, las condiciones en Cuba no, no, sabe que no son las mejores. Mi mamá, madre al fin. Y yo, hablando con mi mamá, diciendo, mami, yo tengo que ir, es mi futuro. Y ella, que no, que no. Mi papá también, apoyándome, el entrenador. Todo el mundo hablaba con ella. Hasta que al final, dio el sí. Y con 11 años fui para la IDE. Y todo comenzó en la IDE. Y ahí yo creo que fue donde empecé a tomar las cosas en serio. Quería llegar a la IDE, jugar los provinciales. Que tenía la oportunidad de que me dieran para una selección de menores, para poder viajar en Cuba. Sabes que en Cuba el equipo nacional es poder viajar, ayudar a las familias. Y yo creo que desde ahí, creo que empecé a tomar en serio el fútbol. Cuando entré a la IDE, con 11 años. Cuando llegaste a la casa con la camiseta del equipo de Cuba, con las noticias, decirle a mami, me cogieron del equipo de Cuba, o voy a estar en el equipo de Cuba que voy a viajar. ¿Cómo reaccionó tu mamá que en un momento, primeramente, todos sabemos que las madres cubanas se ponen con los niños cuando dicen, EIDE, no, estás loco. Ahí se pasan millones de trabajos, más en los años que tú tuviste que pasarla, EIDE. Entonces, ¿cómo reaccionó mamá cuando dijiste, llegaste con la camiseta del equipo de Cuba y eso? ¿Hicieron fiesta? ¿Cómo? Sí, no, empecé en la IDE. Fueron cuatro años en la IDE, dos en la EPA. Fueron años duros. Pasando frío, hambre. Duro fue en la IDE, pero gracias a Dios, como decía en Cuba, aguanté. Y terminé la IDE, terminé la EPA. Y ya cuando empecé el 12 grados, el equipo Piedad de Río me llamaba de vez en cuando a entrenar con ellos en la primera categoría. A participar con ellos en el entrenamiento y tuve la oportunidad en campeón nacional de jugar con ellos varios partidos. Después de cumplir ya, terminé el 12 grados, me llaman que estoy seleccionado para la Sub-20. Llevo a mi casa y le digo mami, me llamaron para la Selección Sub-20, ahora voy para la Habana. Ya tengo la posibilidad de enfrentar a Cuba, de estar en lo que quería, de estar en la equis nacional, que el objetivo principal se está cumpliendo. Y nada, mi mamá se puso muy contenta, muy feliz por irse a ir los pasos de mi papá, porque mi papá fue seleccionado también de Cuba y yo con 17 años poder estar ahí convocado para la Sub-20. Fue algo muy lindo para mí, para mi familia. Y nada, en ese momento empecé a mirar el fútbol de otra manera. Quería ser con mi papá, querer jugar en la Selección de Cuba, ir a la Copa de Oro, soñar con un Mundial, porque en Cuba es complicado el Mundial como futbolista, pero siempre dice no. Cuando uno está creciendo, dice no, voy a ser yo el que lo voy a llevar a la Cuba al Mundial. Entonces esa motivación me dio impulso para seguir trabajando y seguir adelante. Mucha gente no lo sabe, pero tú estuviste a puntito de ir a un Mundial. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque poca gente lo sabe en realidad. Tú estuviste a ser un cubano que iba a un Mundial en casi 80 años de historia de fútbol. Vamos al punto que yo quería caer. Cuando un niño tiene referentes, sobre todo un adolescente, y van cambiando con el pasar de los años, todo el mundo dice este es mi referente, este es mi referente. Imagina cuando eras delantero tenías un tipo a seguir, cuando retrasas de tu posición tenías otro. ¿Quién era el que? Primero quiero que me digas el referente tú internacionalmente, el que tú te fijabas, que tú decías yo que quiero ser como este tipo. Y en Cuba, el que tú decías, coño, tengo que fijarme porque el hombre le mete y tengo que estar atrás de él, porque voy a aprender muchísimo. Sí, internacionalmente, en aquel tiempo, justamente mi jugador favorito es Zinedine Zidane. Yo, sí, desde que yo lo vi jugar en Real Madrid, en la Juventus, yo hice fijación con él y yo dije, wow, este jugador es un gran jugador y siempre me fijé en él como un ídolo, como alguien que uno quisiera ser como él. Pero siempre en Cuba, mi papá siempre fue mi ídolo. Jugó en la selección, estuvo ahí, pero internacionalmente sin Eginz Zidane. Vamos a hablar de la selección nacional de Cuba. Tú estuviste, digamos, no muchos años, por algo que vamos a hablar próximamente, pero el tiempo que estuviste, sí marcaste una pauta en tu posición. Muchos se acuerdan de ti, apenas los que vieron ese fútbol. Muchos te tenían como una referencia. Y yo quiero primero preguntarte, porque mucha gente no entiende que aunque el fútbol viaje mucho, entre comillas, el futbolista cubano pasa miles, miles y miles de necesidades y vicisitudes, sobre todo si no es de La Habana, que es peor aún. El de La Habana pasa trabajo, pero vaya, por cosas de la vida, por beneficios gráficos, tiene la casa ahí. Pero, por ejemplo, tú que eras el PINET, tenías que dormir en la escuela nacional o si no querías, tenías que echar un viaje para PINETER. Sí, no, yo, más o menos la tenía un poco más fácil, porque yo era de San Cristóbal, una hora en camión, llegabas ahí, pero muchos estaban en Santiago de Cuba, Camagüey, sin fuego, que se echaban meses sin ir a ver a la familia. Sí, estábamos albergados todos ahí, esperando a ver cuándo nos daban pase, cuándo se podía ir. Por lo menos yo, un fin de semana que tenía libre, ir para la autopista, agarrar un camión, no sé, una guagua o lo que fuera, y ir a mi casa y ir a ver a mi familia, pero muchos jugadores que estuvieron con mi selección, sin fuego, Camagüey, y Santiago, Guantánamo, pasaban meses sin poder ir a la familia. Y es duro, porque a esa edad, 18 años, 19, 20, tardé a la familia. Y en aquel tiempo no había celular, en aquel tiempo era teléfono en la pública, que echaba un peso y llamaba ahí, y esperar a llamar a la vecina del barrio. No, ponme, voy a llamar a las 5, que voy a hablar con mi mamá. Y la llamaban y así hablaba la persona en Cuba en aquel tiempo. No había celular, no había internet, no había nada. Era más difícil, entonces era como incomunicado. Estábamos solo albergados, sin saber la familia, sin saber lo que estaba pasando contigo ahí en el equipo nacional. Y fue duro, fue un momento difícil, no es como ahora, que ahora más o menos llegó el cual falla a Cuba, la gente tiene un poquito más de comunicación, un poco más de conocimiento de lo que pasa en el extranjero, pero en el tiempo mío no era así. Cuando hay un evento de fútbol en nuestro continente, sobre todo en nuestra confederación con Kakáf, que es la Copa de Oro. La Copa de Oro marca cosas bonitas, no tan bonitas para Cuba, y también marca el momento que muchos desean buscar, le llaman libertad. Otro en Cuba, sobre todo gubernamentalmente, le llaman desexerciones. Guadaluzo fue uno de esos jugadores que un momento dado, una Copa de Oro decidió salir de la selección nacional para buscar sus sueños como futbolistas, sus sueños como ser humano y como persona. Todo el mundo tiene historias curiosas de cómo se fue. Primero quiero que me cuentes de dónde te nació la idea, porque todo el mundo viene maquinando eso desde un momento. Uno dice, ya me cansé, me voy y lo voy a hacer aquí. Y después que me cuentes cómo te fuiste, porque tengo historias de gente que me dice que se mandó a correr por una baranda, otros que le jugaron cabeza de la seguridad que se paraba en la puerta, gente que se fue a escondir un carrito a la bandería. Entonces quiero también saber la tuya. Bueno, 2007, pero 2006 jugamos la eliminatoria para la Copa de Oro. La Copa de Oro para nosotros es, como decimos, es la competencia más grande que puede dar el fútbol cubano que hemos logrado para parar ese paso como selección. 2006, fue una eliminatoria complicada. Empezamos bien con los países del Caribe, Turco de Carco, ganando, vamos a más. Fuimos a Martinica, pasamos a otra fase, llegó la última fase en Trineto-Obao. Empezamos a jugar, se nos complicó un poco, clasificamos de milagro, porque yo me acuerdo que clasificamos creo en el segundo lugar y estuvimos ahí a punto de no clasificar. Y yo rezando porque ya tenía pensado venir para acá y y quedarme. Entonces, cuando clasificamos yo dije, wow, ahí está la clasificación. Ahora tengo que estar tranquilo en el Marrero, cuidándome, porque no puedo lesionarme, tengo que venir a los viajes. Clasificamos en enero y ya en junio venimos para acá para Estados Unidos a la Copa de Oro y yo entrenaba normal, tranquilo. Estaba joven, yo sabía que no, las lesiones no, no, no era un un obstáculo, pero sí podían pasar y yo tranquilo ahí entrenando y llegó un momento de de venir para la Copa de Oro. Pero una anécdota antes, yo nunca le dije nada a mi familia, nunca le dije nada a mi mamá, nada. Fue algo personal, dos días antes, tres días antes, nosotros creo nos fuimos un miércoles y el domingo nos dan libres y el entrenador no nos da, no nos dice que fuéramos a su casa y nada, que nos quedáramos ahí porque nos querían hacer arriesgar y que tienen el transporte y no estarán a tiempo para irnos de viaje. Yo que estaba en Pinar del Río, en San Cristóbal, yo no tengo que hablar de mi familia porque mi objetivo es quedarme, yo tengo que ir a San Cristóbal aunque sea despedirme de mi mamá. Entonces fui con la, con la idea de ir a mi mamá a despedirme, pero diciéndole a mi mamá que se me quedó una maleta, que quería una maleta que tenía para el viaje y un dinero que tenía en la casa que tenía que dar para Estados Unidos. Entonces mi mamá cuando me vio, actualmente mi mamá me dice que estuvo extraño ese día que yo fui a verla, pero nada, fui allá, estuve con ella un día, me fui en la mañana y recena en la noche. Me despedí ella, le dio un beso, recubí la maleta, nunca le dije nada, pero yo sabiendo que no sabía cuándo le iba a volver a ver porque en aquel tiempo cuando tú desertabas, te vas a ir a Cuba, no virabas más, ya nunca, nunca fui a regresar a Cuba. Todavía no había salido de los ocho años. No, no, todavía, era desertar y quedarte en Estados Unidos donde te quedaras, pero no podías regresar a Cuba, la puerta se cerraba, entonces llegué yo, me saludó a mi mamá, a mi familia y nada, en la autopista cuando regresé a La Habana pues fueron momentos intensos pensando en qué hacer de mi vida, pero bueno, gracias a Dios, llegué a La Habana, fuimos a el miércoles creo que fue que nos fuimos para Estados Unidos y nada, todo empezó ahí cuando llegué a Estados Unidos. Háblame de ese torneo porque muchos dicen que los cubanos cuando van a la Copa de Oro tienen la cabeza pensada más en irse que en jugar. Yo digo a veces que eso es no tan así, creo que es una de cal y otra de arena porque todas las personas no son fuertes psicológicamente como para tener quizás ese compromiso de decir ok, tengo que jugar bien y después me voy o muchos están preocupados porque en realidad la gente no calcula hasta cuán preocupante puede ser para un ser humano decir que voy a huir porque todo el mundo viene con un chip de Cuba de que todo está mal, todo es un problema y si me cogen y si no. Entonces, ¿cómo lo llevaste? No fue fácil. Uno cuando llega aquí lo que quiere es jugar bien. Mi objetivo era jugar bien, que alguien me viera para poder coger un club cuando me aceptara pero sí, es difícil porque es un país que tú no sabes nada, no tienes familia, no tienes nada. Quedarte aquí, saber que no vas a volver a ver a tu familia, pensar que se te puede venir un familiar y no vas a poder verlo. Tu mamá, tu papá, es duro. En aquel tiempo tomar la decisión que tenía yo, que tomé yo, fue dura, 21 añitos, nada más. Yo creo que es un momento de la Copa de Oro en New Jersey. Fue un viaje duro porque fuimos de La Habana a México, de México a Chicago, Chicago, New Jersey. Llegamos en la madrugada del día de juego, el otro día jugamos con México, que perdimos 2 a 1, empezamos ganando un a 0. Eso fue el gol de Riñera al Cántara, un a 0. Un a 0, que yo leí el pase y empezamos ganando y después creo que el cansancio, no sé, la calidad de México nos ganó, pero fue un partido que todo el mundo hablaba de nosotros, la selección de Cuba, que perdió 2 a 1 con México, vienen bien los muchachos, después jugamos con Panamá, 2 a con Panamá, la Copa de Oro venía bien, jugando con grandes equipos, sacando buenos resultados, pero obviamente ya estaba en el momento que tenía que ya irme, porque ya no había marcha atrás. Estando bien en New Jersey, lo pensé, vi la manera de ver cómo me escapaba, no se me dio la oportunidad, en ese momento Lester Moré, que está en el equipo de Celta, la seguridad actualmente se nos puso más dura, ya no nos dejaban ir al lobby, ya no podíamos estar ahí cerca de nadie, los cubanos que iban a ver no podían vernos, ya todo está complicado, yo dije, coño, Lester me, me cachó, me cachó, yo, de madre, pero nadie, tranquilo, voy a esperar a Houston, voy a, a esperar a Houston tranquilo, y voy a ver si tomo la tradición allá en Houston, la pensé en New Jersey, pero no, no, no se me dio la oportunidad, y de nada, voy tranquilo a Houston, llegamos al aeropuerto de New Jersey, yo estaba así como mirando por, por la carretera, así, yo decía, ¿me escapo o no me escapo? Vi un policía por allá y estaba la selección conmigo, todos sentados en el asiento, y dije, me voy a mandar a correr, pero si me mando y me paran por ahí y me cogen, no, ya no, voy tranquilo, voy a esperar a Houston tranquilo, cuando llegue la pienso bien y me quedo por allá. Cuando llegue a Houston, llegamos ese día, nos hagan el pasaporte, ah, porque tenemos que dejar allí entre los Estados Unidos, nos lo recogen, al otro día íbamos de compra, pero esa noche le digo al traductor, como cosa mía, le dije, no amigo, de acá a Miami, ¿qué distancia hay en Guagua? O sea, no, 15 horas, yo dentro de mí dije, bueno, 15 horas es... Es fácil, eso es fácil conmigo. Me preguntó, Y por qué pregunté, yo no, porque un familiar quiere ir para acá, no tiene mucho dinero y quieren ir a ver el partido y él sí podía venir en la Guagua. Ay, todo se quedó ahí, tranquilo. Al otro día nos fuimos de compra y yo dije, bueno, ya este es el momento, ya, recogí mi mochila, recogí una caja de tabaco que tenía, que sabe que uno tiene otra caja de tabaco para venderla. Dije, no, pues si acaso la vendo para tener más dinero cuando me vaya con el pasaporte, un chorro, un puló y un abrigo. Salía de compra, cuando íbamos a la tienda, a jugar, no se me olvida, llega una señora cubana que trabajaba ahí y estábamos un grupo de personas ahí, de jugadores y nos dice, ¿no nos ha ofrecido quedarse? Y yo dije, ay, mi madre, mira esta mujer lo que me está diciendo aquí, como me está, ya me está empujando ya, como diciendo, dale, que tienes que irte ya. Y nosotros, no, 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 nosotros no quedamos a jugar, nosotros estamos tranquilos, nosotros no, 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 no venimos a jugar, nosotros estamos aquí nada más enfocados en el fútbol. Y yo entre mí, si tú supieras que yo la estoy pensando, ya estoy al irme ya. Yo hubiéramos andado un poco y decimos, espérame en el carro ahí, como he hecho así. Entonces, me acuerdo que Alcántara y Colomé me dan un, un DVD, un video, si no, agárrame aquí, que voy a ir un momentito a la otra tienda, que vamos a ver si hay otras cosas. Y yo entre mí, no, no me es nada, que yo no me voy a irme, ya llevo todo el país, comprar nadie si no quiero irme, yo no, si yo compro algo aquí, voy a estar dinero con Google Drive, yo me tengo que ir ya. O sea, cogí los DVD, los videos, y los puse en la puerta, y miré por un lado, miré para otro, las puertas que se abren solas, y este es el momento. Voy echando, y salí corriendo, caminé como dos cuadras, había como un matorral ahí, me sentaba a las matas, pensando, coño, ya estoy aquí ya, no puedo ir para atrás, ya no voy para atrás, porque si yo viro para atrás, me caché completo, tengo que ir para adelante, pensé, mi mamá, mi papá, toda mi familia, dije, no, esto es para adelante, le echo unas lágrimas ahí, pero dije, ni pinga, llevo echando, y seguí, me acuerdo que, que caminé como dos cuadras más, crucé una cerca, a un condominio, una mujer me miró así, como diciendo, ¿quién es el loco este? Yo seguí corriendo, crucé otra cerca más, había, la carretera, me paré en la carretera así, y me miré para un lado, me iba a otro, dije, bueno, por aquí pasan más carros para acá, que para allá, mejor para este lado, y seguí caminando, y en la carretera me encontré un muchacho, un mexicano, que después de tu la oportunidad de hablar con él, varias veces, perdí contacto, pero le dije, no, mira, yo soy de la selección cubana de fútbol, que me acabo de escapar, la federación me estaba persiguiendo, me quieren coger, y me tienen llegado para atrás, para Cuba, me necesito para ayudarme, tranquilo, mira, aquí estoy escondido ahí, estoy trabajando, pero voy a llamar a mi jefe, para decirte para ayudar, llamó a su jefe, me montó en el carro que tenía, me llevó a la, a la Greenhouse, a la terminal de Ornium, ahí en Houston, y me ayudó a sacar el pasaje, yo leí el dinero, él me ayudó a sacar el pasaje ahí, en la guagua, y fui a Miami, sí, cuando llegué a Miami, bueno, la actual esposa mía, ella estaba en Miami, y hablé con ella, le dije, no, necesito que me ayude, también hablé con un amigo, que, que conocí, que conocí allá en New Jersey, cuando fui, de la, en el partido de, que jugamos en New Jersey, unos cubanos que, que conocí ahí, que después me ayudaron a, a ir a Charleston, que le pedí el teléfono, ellos, hablé con ellos, y me vino el teléfono, de la persona esa en, en Miami, y que había jugado con mi papá, y hablé con ellos, también hablé con mi, con la que es novia, fue novia mía en Cuba, que es mi mujer ahora, pero en aquel tiempo, ella vino antes, y yo le llamé para decirle, que me había quedado, que cómo fui a ayudarme, y ella me dio las coordenadas, más o menos, que tenía que ir a, a un motel en la 8, quedarme ahí tranquilo, ¿entiendes? Que ahí en Miami, todo estaba safe, hasta que después, ese muchacho, me contactó conmigo, yo le llamé, y fue a verme, y ahí empezó todo, con, conmigo en, en Miami. Wow. Eh, bueno, yo no sé ni qué decirte, porque la historia, muchos dirán, coño, pero, hasta cuánto, uno no sabe, porque la magnitud de uno, yo no te voy a mentir, yo llegué hace poco, a los Estados Unidos, al momento que se grababa, esta entrevista, y a mí me impresionó muchísimo, cuando me liberaron, que, tuve que caminar, por decirte cuatro cuadras, para ir a un Walmart, y yo decía, ¿y esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde cojo? Imagino, yo tú, perdido, caminando, cruzando cerca, de condominio, una locura. En Cuba normal, y aquí, eso, eso, no se puede hacer. Entonces, yo, la grejada, cojo el agua, me eché, un día y medio, para llegar a Miami, sin hablar inglés, sin saber, sacando la cola, de una máquina, y sacando un sándwich, porque el tiempo vendían sándwiches, las máquinas, yo metí un dólar en la máquina, y el dólar, me lo veía, porque, no sé, estaba, estaba, estaba acá, ese dólar, donde no te lo acepta, y yo decía, coño, ese dólar, me llevo a que todo el mundo, porque no acepta, y yo así, como que, como que, ¿qué cosa es esto? Y yo, pasaba con la máquina, con la máquina, pude tomar la Coca-Cola, pero, cosas que en Cuba no existen, que llega uno aquí, y le chocan, y yo estaba súper nervioso, me eché un día, y medio, en la guagua, pensando, fue pensando, eh, mi infancia, mi mamá, mi papá, mi familia, que cuando lo voy a volver a ver, todo, fue algo difícil, y cuando llegué a Miami, que empecé a ver, gente que me estaban apoyando, que, que estaban ahí, de bueno, ya, eh, una decisión tomada, ahora es para adelante, ellos empezaron a hablar conmigo, no, la decisión que tomaste, bienvenido, es más o menos, uno va cogiendo, un poco de respiro, pero, mi papá estaba en Venezuela, en aquel tiempo, entonces, yo estoy con, con, con mi amigo ahí, que me ganan a comer, y llamo a mi papá, estaba en misión en Venezuela, te imaginas, ¿no? Y, 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 le sale el teléfono, Miami, y dice mi papá, Miami, si tú no estás jugando con, con Honduras hoy, tú no estás jugando en la Copa de Olí, no papi, no, yo me quedé, ¿qué? que me quedé, que cómo, yo te quedaste, tú estás loco, que mira, que esto, que lo otro, y, ya, ya, ya no me he hecho atrás, pero tú estás loco, mijo, que mira, que, y él me decía, yo sabía que te ibas a quedar, pero no sabía que te ibas a quedar, él, como que, él me conocía, pero que decía, goño, no, 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 y entonces, hablé con él, lloramos un, un buen rato ahí, y, fueron meses complicados al principio, pero, actualmente le digo papi, tomé la decisión correcta, y me dicen, sí, sí, esa es la mejor decisión que tomaste, pero en aquel momento, porque, como te dije, anteriormente, yo no sabía cuándo iba a regresar a Cuba, era imposible, porque en aquel tiempo no iba a leer, no sé cuándo, y ahora mi mamá, mi familia, yo lo que pensé era, se muere un familiar mío, y no lo voy a poder ver, y eso era, ese, ese era mi, mi mayor dolor, mi mayor, lo más que yo pensaba cuando me quedé, era lo más que me dolía, de la decisión que tomé, pensé que iba a ver a mi familia, de nuevo. Sí, te entiendo completamente, porque, desgraciadamente, me pasó, a los pocos días de estar aquí, se murió mi abuel, y, bueno, para carlos besos. Es duro, yo estuve, también mi abuelo, estuvo muy grave, y estaba a punto de morirse, y yo quería ir, pero si iba, me iban a entrar, me iban a preso, ahora digo que iba a pasar en Cuba, pero, gracias a Dios, mi abuelo, se recuperó, y, después tuve la oportunidad de verlo, pero, fue un momento, difícil, complicado, que, no sabía qué hacer, fue en el 2011, creo, 2012, que yo no podía, ni, 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 ni estar cerca de Cuba, yo, 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 yo estaba en la lista negra, de Cuba, si hasta cuando yo cumplí ocho años, no me daban la visa para entrar a Cuba, mi papá tuvo que ir a Linde, tuvo que ir a Marrero, tuvo que hacer mil papeles allá, a ir a mil lugares, para ver por qué no me daban a entrar a mí, si yo había cumplido los ocho años, pero, parece, como estaba aquí, jugando fútbol, me iba bien, en Cuba, me molestaba, y, y me decían que no, y, y, al final mi papá fue el que, tuvo que bajarse allá, y decirle, él no hizo nada en Cuba, él cumplió sus ocho años, él está bien, como todo suerte, él puede regresar a Cuba, y fue el que pude regresar después. Vamos a hablar de fútbol ya entrando de lleno, una nueva vida, Juan de Alonso, en un país distinto, no es menos cierto que para un cubano, es muy complicado abrirse paso, sobre todo en tus años, creo que, como te expliqué al principio, Michael Galindo, el éste que tuvo la oportunidad también de jugar, creo que en primera, era el goleador, bueno, es actualmente el goleador histórico de la selección nacional de Cuba, de los futbolistas de Estados Unidos. Tú no empezaste lleno en MLS, como muchos aquí, esa gente no conoce, o sea, tú empezaste de abajito, creo que en aquel momento era la USL, ¿no? La USL. La USL, y quiero primero que me cuentes la experiencia, de jugar un nuevo fútbol, porque al final el juego es el mismo, pero no se parece en ningún lado del mundo. Sí, fue duro, llegué, cuando estaba en Miami, Galindo estaba en Chivas USA, él habla con los entrenadores de Chivas, y nos dice, no, están interesados en que Lester y tú, vengan acá, y hagan las pruebas con Chivas USA. Bueno, le dijimos, wow, contentos, creo que un mes y medio de haber llegado a este país, nos dicen que fuéramos para allá, para Los Ángeles, Lester y yo salimos para Los Ángeles, en Guagua, tres días, de Miami a Los Ángeles, en la Guagua, chachos. Chachos. Acabamos de llegar, en Guagua, para Los Ángeles, llegamos allá, en Los Ángeles, estábamos ahí con el equipo de Chivas, estuvimos entrenando con ellos, varios meses, empezamos a hacer los papeles, porque nosotros pensábamos que era llegar aquí, igual, como normalmente en otros países, pero no, era los papeles primero, pues el papel no fue igual, empezamos a hacer los, los papeles, así empezamos a entrenar, todo bien, pero como se moraba el papel, las cosas fueron enfriando, ya se estaba acabando la temporada de la MNS, y un momento que, que yo necesitaba dinero, para poder ayudar a mi familia, yo estaba ahí con Chivas entrenando, ellos me ayudaban más o menos, pero, mi objetivo era aquí, era salir adelante, trabajar, lo que sea, para ayudar a mi familia, y, y nada, ahí en el equipo, empecé a jugar, como ya en Chivas, ya se estaba acabando la temporada, empezamos a jugar, los domingos, con un equipo así como amateur, en Los Ángeles, por 100 dólares, los domingos, todos los domingos, y para mí, 100 dólares, todos los domingos, yo estaba, y decía, wow, una millonada, empecé bien, dije, aquí estoy yo, voy a llegar a mi familia, en aquel tiempo, te daba ayuda, te daban los fustas, que te daban ahora, te daban Medicare, más o menos al principio, uno más o menos, escapaba con eso, pero, así empecé a jugar, después, los papeles llegaron, tarde, se acabó la temporada, de la MLS, el entrenador me dice, no, para el próximo año, te vamos a invitar la pretemporada, ese tiempo que estuve de noviembre a febrero, conocí una amistad de San Cristóbal ahí, me tuvo en su casa, él es el que me daba a mí a los juegos los domingos, más o menos para poder ahí sobrevivir, entiende, entiende, que me dan, me pagaban, y, al próximo año, no recibí invitación ninguna de, de Chivas USA, wow, dije, wow, que ahora, los planes que tenía, se me, se me, se me empezaron a complicar, llamé al, al, al amigo que conocí en, en New Jersey, que al lado de inglés, cuando estuve ahí en New Jersey, y le dije, no, mire si usted podía llegarme a, a conseguir el equipo, porque aquí en Chivas no, no, ya no me, no me invitaron a la pretemporada, y estoy aquí en Los Ángeles, me dijo, no, no te preocupes, yo voy a tratar de hacer lo mejor, para poder ayudarte, entonces, me acuerdo que vino Columbus, a Los Ángeles, a la pretemporada, Nueva York, los Red Bulls, estuve con ella haciendo pruebas, estuve con Columbus, uno o dos días, entrené, jugué con ellos, me pusieron con el equipo, fueron con la universidad, me pusieron con el equipo de la universidad, para jugar en contra del equipo, titular de ellos, ese día, le ganamos un a cero, y todo el mundo fascinaba conmigo, pero ella era el entrenador, sigue en mí, que después fue entrenador mío, me dice, no, ya tenemos todos los medios completos, el mercado complicado, y bueno, no hay problema, seguí, y, a los dos días, me llama, el amigo que me ayudó, en New Jersey, me dijo, New York, que te quiere ver, y te quiere que, que vayas a entrenar también, no, le pagamos, fui para allá, estaban en Los Ángeles, haciendo preemporada, entrené, unos, dos días, el entrenador era Carlos Osorio, Osorio, no se llama Carlos, Juan Osorio, el entrenador de, que era de, que era de México, sí, Osorio, que creo que fue, sí, estuvo ahí, me vio también, encantado conmigo, pero no, no, me dijo que no, que ya estaban completos, de, bueno, se me cerraron dos puertas, de, ahora sí está bueno esto, uno tiene Cuba, no tiene ese nombre, que tiene otro, argentino brasileño, que, que no conoce, nadie le conoce, para, no, tú eres cubano, como que todo el mundo dice, de fútbol, Cuba, no me liga, no, tienen que verte, y verte ya jugando, y me veía así, pero, a la hora de tu contrato, apostar por ti, es complicado, entonces, Leste había firmado, con Charleston, de la selección, y me dice, a mí yo no, le conocí a Leste, y, Leste es loco, por ti allá, y, y te quieren llevar la prueba, a Charleston, y él no, sí, de una, yo para allá, a mí, de una, volé de Los Ángeles, a Charleston, y, bueno, aprobamos, a ver, y a Charleston, una semana, me dieron una semana, de prueba, empecé a entrenar, bam, bam, bim, bam, a entrenar, jugamos partidos, amistosos, bien, 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 hicieron un torneo ahí, con, que hacían con la equipa de MLS, fue en contraído, jugó espectacular, y me dijeron, no, queremos firmar, y, coño, ahora sí, por lo menos, la oportunidad se me está dando, y, y les dije a ellos, yo, le dije a mi gente, yo quiero firmar un solo año, porque yo, yo confiaba en mi potencial, y, no, y, como ya jugaban contra la equipa de MLS, dije, yo puedo subir la MLS, a un próximo año, menos siete, firmamos un año, pero una opción, yo no sabía nada de contratos, no sabía nada, dije, bueno, un año y una opción, bueno, nos fuimos, año y una opción, firmé, en Charleston, y ahí empezó, mi carrera en Charleston. Oye, tienes un buen año en Charleston, Patric, continúas, pero, poca gente sabe la historia, de cómo Juan D'Alonso llega a la MLS, porque todo el mundo relaciona, sí, el Seattle Sonder, pero el Sonder no era un equipo de MLS, era un equipo de USL, que lo, a ver, poca gente conoce el sistema deportivo norteamericano, que es similar, tanto en NBA, como en MLB, como en NHL, o sea, es atípico el sistema futbolístico, que hay en ese país, y, esas franquicias, las suben, a MLS, pero nunca, había estado, quiero que me cuentes primero, cómo fue, que llegaste al Sonder, sí, 2008, temporada en la USL, sí, Seattle Sonder, era en la USL, estaba Puerto Rico, estaba Portland, estaba Montreal, estaba, muchos equipos, estaban en la USL, una, una liga competitiva, sí, ese año, empiezo con Charleston, eh, un equipo, bastante bueno, entramos a los playoffs, eh, clasificamos, eh, fuimos a la final de la Open Cup, cosa rara para un equipo de USL, porque, yo creo que el último año, que habían llegado a la final, en el equipo de USL, había sido en los noventa y pico, y nosotros llegamos a la final, venciendo, a equipos de la MLS, como Houston, a Houston, vencimos a Seattle, en el semifinales, en el tiempo, en la USL, vencimos a Dallas, en Dallas, como la final en DC, eh, llegaron a la final de la Open Cup, me nombraron, eh, el novato del año, de la liga, fui el MVP, del equipo, estuve en el once ideal, de la liga, estuve en, fui el newcomer, del equipo, eh, no sé qué otro premio, también recibí el equipo, y ese año, Seattle estaba en la, en la USL, pero al próximo, iba a subir a la MLS, y había jugado, cuatro veces en contra de Seattle, y lo habíamos eliminado en, en la Open Cup, había jugado, muy bien contra ellos, y tener ese background, de primer año, y tener, todos esos, reconocimientos, en la USL, creo que fue el, el, el bridge, el puente, que me, que, que tuve para subir la, a la MLS, llega enero, del 2009, yo quería irme para la MLS, pero en Seattle, me dijo, no, te queremos aquí, la, la famosa opción, sí, tenemos una opción, y yo dije, pero yo firmé un año, quería irme, pero dice, no, pero, tienes una opción, te queremos aquí, como sea, y yo, wow, pero mi sueño es jugar en la MLS, hablar con el entrenador, me dijo, bueno, tu sueño es jugar en la MLS, pero, tenemos una opción aquí con el equipo, y gratis no me podía ir, y yo no sabía nada de eso, no sabía cómo funcionaba eso, no podía ir por gratis, y se complicó la cosa, dije, wow, Seattle tiene que comprarme, para poder ir para allá, para Seattle, si no, no puedo irme, y perderle este año, un año más le iba a ser él, y no ir ahora, todo, todo iba a ser diferente, pero, el dueño de Seattle, me llama, estamos interesados en, en traerte para acá, vamos a hacerte lo posible, me llama el entrenador de, de, de Charlton, me dice, no, Seattle, hizo una fecha por ti, tú estabas de acuerdo en irte para, para Seattle, le dije, sí, sí, al momento, yo quisiera quedarme, en Charlton, pero le dije, no, a crecer mejor futbolista, a crecer mejor futbolista, una oportunidad, y una oportunidad única, y un equipo nuevo, en la MLS, me dijeron, está bien, dejamos el sí, Seattle pagó el transfer, no sé cuánto fue, y fui para Seattle, 2009, enero 26 de 2009, firmé con Seattle, wow, en aquel tiempo, los contratos no son como ahora, los contratos, se firmaban, un año, y tres opciones, ese, ese año, sí, para tener tamarrado, nos pagaban mucho, ese año, era año, seis meses, eran garantizados, pero seis meses, no eran garantizados, por ejemplo, si en enero, de enero a junio, tú no jugabas bien, o no te querían, te podían cortar el contrato, y te quedaban en blanco, llegué a Seattle, en 2009, el 17 de enero, me firmé ese contrato, que al final, yo no sabía, pero bueno, era más de lo que estaba ganando, en Charlton, y para mí, era lo único, y bueno, los dos tomaron, lo que tengo que hacer, es jugar bien, y ya cuando fue bien, tratar de seguir, me dándome contrato, y así fue, llegué a Seattle, 2009, y empezó todo en Seattle, increíble, oye, estuviste varios años en Seattle, creo que, alrededor de casi diez años, fuiste, fuiste toda una institución, pero antes de hablar, de toda la trayectoria con Seattle, quiero hablar de un nombre puntual, que mucha gente lo conocerá, del mundo del fútbol internacional, que es Klinsmann, el entrenador alemán, en su momento, dirigió la selección nacional, de los Estados Unidos, y se fijó en un cubano, llamado Waldo Alonso, que lo quería, que jugara por la selección nacional, de Estados Unidos, para llevarlo a un mundial, primero quiero que me cuentes, esa anécdota, porque todo el mundo habla del rumor, pero nadie sabe, así es cierto, y yo quiero escucharlo, de tu propia voz, si, voy a empezar de, llegué a Seattle, todo lo que dice Seattle, y cuando llegué, el momento de Klinsmann, llegué a Seattle, primer año, cubano en la MLS, ya había estado en la MLS, pero, un equipo de franquicias, todas las cámaras, estaban pendientes, en qué iba a ser ese equipo, yo nervioso, imagínate, llegué a los entrenamientos, cero inglés, el único cubano, entrenando, puedo empezar a, a trabajar el triple, porque, no es lo mismo, como de ser brasileño, ser argentino, un español, que tiene ese pasaporte, que te ven diferente, que ser un cubano, cubano dice, no, este juega a béisbol, este no sabe jugar fútbol, y tuve que poco a poco, demostrarle a todos ahí, que sí, que nosotros jugamos fútbol, y, creo que, desde el principio que llegué, di lo mejor de mí, el entrenador que estaba, sí, que en paz descanse, es el entrenador de Columbus, que me ha dicho, que no tenían espacio, en aquel tiempo, en Columbus, y, y cuando le dijeron que era yo, me llevó al momento, para, para Seattle, fue un entrenador, que, que le tengo que agradecer mucho, porque, no sé si, en aquel tiempo, en Columbus, hubiera sido, la mejor opción mía, de entrar a la MLS, tal vez hubiera llegado, no hubieran puesto, a votar a estudiar, o no, no era mi momento, y la carrera mía, hubiera sido diferente, yo creo que, el momento mío fue, ir al nuevo equipo, de la MLS, todo el juego, nuevo, sin historia, sin nada, y poder, hacer mi historia, a un equipo nuevo, yo creo que llegué ahí, y dije, voy a tomar el challenge, y desde que pisé la cancha, ese 19 de marzo, y una, una franquicia que, desde que llegó, 20,000, 30,000 aficionados, eso te iba a decir, porque yo estuve mirando, y el Seattle Saunders, en su primer año de MLS, vendió 20,000 abonados, que eso es, las personas que compran, el ticket de la campaña entera, si son tickets, imagino que tú, pasaste de jugar, en la bombonera, en San Cristóbal, que cuando más lo que había, eran 3,000 personas, o jugar, en su lueta, que también se pone, en la cancha dura, a jugar con 20,000, que eso es, prácticamente jugar, con el estadio, latinoamericano, medio yendo, hacer mismo, y llegué ahí, 20,000 personas, se hizo un ticket, cuando yo, salí del túnel, ya con tus trajes, con tus cosas, diferentes, yo respiré así, wow, el sueño hecho realidad, yo aquí, tengo que, me costó mucho trabajar, yo aquí, no me voy a ir, paso, tengo que hacer con el Macao, tienen que haberme candela, va a salir de aquí, yo voy a dar lo mejor de mí, porque esto me costaba mucho, y desde que entré, puse mi marca, y, fueron 10 años en Searo, tuve la oportunidad, ser el MVP, por muchos años, consecutivos, ser nombrado, dos estrellas, me nombraron, Best Eleven en la MLS, gané, todos los títulos, que se pueden dar, con un club aquí, en Estados Unidos, fueron 10 años maravillosos, fueron 10 años en Searo, que es como mi casa, Searo es, es mi casa, me abrió las puertas, como nunca, siempre es mi corazón, siempre que voy allá, las personas me, me esperan allá, con tremenda alegría, y yo cada vez que voy allá, bueno, así era mis hijas en Searo, hice toda mi vida, fueron 10 años de mi vida en Searo, que hice todo, y estoy muy orgulloso, muy agradecido, por todas las personas, que me ayudaron en Searo, para poder, dar ese paso de, de la MLS, y poder abrirme camino, como futbolista, aquí en Estados Unidos. ¿Oye, ¿lo del mismo? Ah, ¿lo del mismo? Sí, 2012, me ha dado ciudadano americano, mi agente me dice, no, hay una oportunidad, que puedes jugar con Estados Unidos, porque ya tú, con Cuba no puedes jugar, yo le dije, bueno, no está mal, pero en eso, dice no, que también, para poder jugar con Estados Unidos, tienes que, que haber jugado con tu selección, el 50%, el 50% de, 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 de los partidos, y yo como no pego con Cuba, era imposible, se me dijo, no, vamos a, a, a entrar con Estados Unidos, para ver si, se te puede dar, y así, eh, para ir con Inglaterra, discúlpame, tenía que jugar con el 50% de los partidos, para poder, eh, aplicar en Inglaterra, entonces me dijo, el, el Everton, quiere que vayan a entrar con ellos, allá, a Inglaterra, estuve con ellos allá, a Inglaterra, no se dio, por la cuestión esa, de jugar el 50% de los partidos, viré, a dos años, fui a la UEJA, ahí estuve cerca de firmar, ahí si me querían firmar, y tampoco se jugaba, porque, porque, no se dio lo de, el 50% de los partidos, con Cuba. Dame pausa, un segundo, esa era otra pregunta, y me la adelantaste, ah, y gracias, no, pero, pero, mil gracias por esto, porque, eso es algo que, yo quería aclarar, mucha gente rumoraba, saber lo tuyo, con el West Ham, con el Everton, que fuiste a entrenar con ellos, ahora voy, a lo que se rumoraba en Cuba, muchos decían, con Juan de Alonso, no hizo el grado, los equipos no estaban interesados, con Juan de Alonso, o sea, tú sabes cómo hablan los cubanos, que decían, no sirvió para eso, otra gente dice, que era porque no te daban, el famoso permiso de trabajo, que le tienen que dar, a los jugadores, de otro continente, para jugar, en el Reino Unido, que ellos son muy exquisitos, por esa parte, que tienen un permiso de trabajo, sobre todo para gente como, Centroamérica, pero de Artura Ciudadana, Norteamericana, quiero que aclares, viendo uno y por todo, ese rumor, porque, todo el mundo decía, no, Juan de Alonso, él dice eso, pero él no sirvió, Juan de Alonso llegó, pero lo soltaron, cuál fue la realidad, de esas pruebas, con el Everton, y con el West Ham United, porque hubiera sido, ahora todo el mundo habla, de Don Hernández, por ejemplo, pero tú hubieras sido, el primer cubano en la premisa, sí, fui a Everton, entrené ahí, nunca me quiso vender, esa es la idea, en el Everton fui a entrenar, el Everton no fue algo como que, voy a ir para decirme que, fue un, como un, vea, entrenar, fue cuando estaba más joven, tenía creo 24, 25 años, llegaba dos años en Seattle, pero el Weas, el Weas sí fue con opciones, de irme, a que me compraran, y quedarme en el Weas, estuve ahí, entrené, todo bien, pero en el momento que, que no me dieron el permiso de trabajo, el permiso de, de poder estar ahí, porque tenía igual el 50% de los partidos, en, en la selección, para poder calificar, para jugar a Inglaterra, o, tú calificas si eres europeo, pero sí, estuve a punto de, de firmar un contrato con, con el Weas, tuve, tuve muchas opciones de irme a Europa, lo que nunca se me dio, porque, Seattle siempre quería más dinero, había negociaciones, y nunca se dio, por cuestiones de, de dinero, de que ellos pedían mucho dinero, me querían vender muy caro, y al final nunca se dio, hubo rumores de, de Valencia, Tigres de, de México, en Mallorca, en West Ham, muchos equipos de, de España también, que estaban interesados, ya, ya tú saliste de Seattle, vamos a hablar realmente, hablar claro, porque yo sé que al final el jugador sabe, ya tú saliste de Seattle, ya esto no es chisme, pero, ¿cuáles fueron los equipos más lucrativos? no me hables rumores, porque cuando tú me dices los rumores, ya tú me estás diciendo que son esos, ¿cuál fue el equipo que más tú dijiste, coño, si este equipo me firma, la choqué? es Valencia, la gente misma me comentó, no, Valencia está interesado en ti, hay rumores que quiere, quiere llevarte, le decía, sí, yo estoy dispuesto, pero, nunca, nunca se dio nada, nunca se concluyó nada, y después me enteré, que de Seattle no, no, no va a vender, no va a pasar, no, 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 fue complicado, pero si estuve a punto de ir la huella, pero, en Inglaterra, lo que pasó fue, el permiso de trabajo, que tenía que jugar 50% de, de los partidos, y en España, su equipo, fueron cuestiones de que, nunca se concretó, escuché rumores, la gente me decía, pero al final nunca se, se dio, nunca se, se dio, y, y nada, me quedé en Seattle, yo empecé a, a renovar los contratos, me empezaron a pagar mucho más, y es bueno, estoy en Estados Unidos, un país, que llegué, una ciudad que me conoce, me están pagando bien, tengo mi familia, y hace uno, uno como jugador, las opciones, ya va, va tomando una edad, y va viendo las opciones, que, que se rumorean, pero no, no se dan, entonces, de bueno, aquí en Seattle, es mejor ser cabal, ese ratón, que cola León, y, y de bueno, voy a enfocarme aquí con el equipo, y, y nada, pero, si, la gente siempre habla, que si no Dios, que si no Dios, pero, yo he tenido la oportunidad de jugar con, con muchos jugadores, jugadores de gran nivel, campeones mundiales, y, y, y las cosas que me han dicho, esas, esas personas, y, que hemos hablado, de tú a tú ahí, yo, yo me siento muy orgulloso, con lo que me han dicho, yo, después que la, cualquiera que me diga por fuera, que, lo que puede decir, no me lo acudió, porque, esa gente que, fueron jugadores de nivel, que me digan cosas así, yo dije, wow, para mí me lo acudió, tremendo, no, y también, me costó mucho, no, no sé, no ser un, si hubiera nacido en España, o en, como te dije, en Brasil, dice, oh, este es brasileño, te agarran fácil, pero, cubano, se la piensan, cinco, diez veces, es como todo, en el mejor, tú dices cubano, tú firman la, en la, MLB, rápido, pero el cubano, la piensan mucho, viene un pelotón del Congo, y vas a decir, no, este es el Congo, este es el mejor, exactamente, pero, no, fueron, fueron momentos lindos, porque, hubo acercamiento de varios equipos, hubo rumores, pero, en, en este mundo se manejan muchas cosas, que, para que se vea algo, tiene que todo, marchar bien, y nunca se dio, pero, estoy feliz, de, de lo que he hecho, te dije, no sé si iba a España, y no jugaba, y mi carrera se iba, para el piso, yo creo que, el destino está hecho, para lo, para lo que ha pasado, todo pasa por una razón, y yo, me quedé aquí en Seattle, y, estoy muy orgulloso, de haberme quedado. Como te decía, Juan Juan, espérate, que hemos cortado la entrevista, y no me has dicho, o has hecho el cuento, de lo de Klisman, o sea, me he quedado, me he quedado, la gente me dice, que la oportunidad, de poder representar, Estados Unidos, le digo, sí, pero, mi hermano, la única, dificultad que hay, es que Cuba, necesita darte un, un permiso, un release, y mandarle a la FIFA, para que, sí, como diciendo, no, ya tú no eres, parte de Cuba, tú, tú eres un receptor, no te queremos, ya que un cuarto, no vas a jugar, pero, la FIFA, le mandamos a la FIFA, la FIFA sí, necesitamos que Cuba responda, como diciéndonos, sí, este jugador, lo jugador de Alonso, que perteneció a la excepción de Cuba, nosotros no lo queremos, es un receptor, que va, va, que ya, está eliminado, de Cuba, esa carta, nunca, nunca, pasó, y, fueron años tratando, y no se pudo, el clima, va, a Seattle, a ver unos partidos, y habla conmigo, me dice, Ossi, estamos haciendo todo lo posible, con la FIFA, con la federación, con Estados Unidos, para que tú, puedas, tener la oportunidad, de estar con, con nosotros, y, y nada, darte la oportunidad, de estar con el equipo, y yo le dije, no, me agradecido, por la oportunidad, y, y espero que, que Cuba, podamos darme ese permiso, para poder representar, a Estados Unidos, y por el mundial, que, que es mi sueño, y todo, yo estaba en el mismo momento, 2012, mi ciudadano, 2014, tenía 28 años, ese año, fueron, de mis mejores años, aquí en la MLS, y, y que venga, ese entrenador, Klinsman, a hablar conmigo, y decirme, que estaba interesado, en la oportunidad, en la selección, para mí, fue algo increíble, y me vino, todo a la mente, estando en Cuba, diciendo, si me hubiera quedado en Cuba, nada de esto hubiera pasado, nada de esto hubiera, hubiera sido posible, sin, sin que yo tomara la decisión, que tomé, y eso me, me enoculloció, mucho, de poder saber, que, que tuve la oportunidad, de, de poder estar en el mundial, que hubiera sido un sueño, para mí, para mi familia, que no se dio, pero, esa es la experiencia, que tengo, clavada, de tener la oportunidad, hasta ser titular, en la selección, de Estados Unidos, y, y después, verle al equipo, que fue al mundial, y vi que la nana, de Portugal, que vencieron a otra ronda, que estaban, jugando bien, yo, wow, yo voy a tener la oportunidad, de estar ahí, y no se me dio, y, no me doyó, pero sí, sentí como que, wow, por alguien, por alguien ajeno a mí, no tenía esa oportunidad, fue, fue duro, pero, ya lo he superado, sé cómo funcionan las cosas, en mi país, y, y nada, tuve que, que pagar ese, como, como decir, ese precio, ese precio, por, por la decisión que tomé, y, y nada, pero bueno, poniendo en la balanza, las cosas que he hecho, y, por el mundial, bueno, me quedo con todo, con todo lo que he hecho. Vamos a volver al Saunders, y estuviste, 10 años en ese equipo, pero quiero hablar, de algo puntual, tú llegaste incluso, hasta a ser jugador designado, en el Seattle Saunders, si mal no lo recuerdo, jugador designado, para los que no conocen, el sistema de MLS, son los, tres jugadores, que están por encima, de la media del salario, creo que fue por la ley, algo por el estilo, que sacaron, los tres jugadores designados, por equipo, son personas que cobran, mucho más, que la media, que el tope salarial, que tienen los equipos, en la MLS, y, te voy a preguntar algo, y quiero que me respondas, sinceramente, te dolió de alguna manera, que Saunders, te dejar libre, porque, un lugar que es tu casa, nosotros venimos de Cuba, donde, donde quizás, uno juega toda una vida, en el mismo lugar, por ejemplo, en La Prota, juegas toda una vida, en Pineda de Río, juegas toda una vida, ahora no es el relajo que hay ahora, que todo el mundo se cambia de equipo, pero uno, sobre todo los cubanos, somos bien familiares, de quedarnos en un solo sitio, y echar raíz, ¿te dolió algún lugar, que tú considerabas tu casa, y fuiste capitán, por varios años, que ganaste una liga con ellos, te diera salir? Sí, me dolió mucho, por la forma que se vieron las cosas, en el 2015, llega un nuevo gerente, a la institución, que con Diego, no tuvo las mejores relaciones, yo soy una persona que, cuando no me gusta algo, me la dio en la cara, y parece que a él me gustó, las cosas que, que yo le dije, las cosas como yo pensaba, porque él quería llegar, y cambiar, muchas cosas en el equipo, y, y el equipo así, cambiar radicalmente, la forma que era, no, no nos gustó, a mí y a muchos, pero yo, tuve, los primeros problemas, que tuve un ex, fue cuando estábamos, renovando el contrato, tuvimos varios, como, ahí, en contraso, como decimos en Cuba, y ya la relación empezó, como a, a deteriorarse, 2015, venía de la lesión, me lesioné en los playoff, no jugué, al próximo año 2016, él quería como, venderme el equipo, pero el entrenador, en paz descanse, sí, habló conmigo, me dijo, no, yo te quiero aquí, y tú no te vas a ir de aquí, mientras que yo estoy aquí, y me, 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 como me, como te puedo decir, me, me protegió, me dio, me bancó, y, y me quedé en ese equipo, y en el 2006, ganaste la liga, ganamos la liga, entonces, ahí, ahí, una guerra sin mano, y, jugué todos los partidos, y me quedé, y ya, la relación estaba normal, ya, no hablamos mucho, pero era una relación normal, porque fuimos campeones, ya las cosas se, se aplacan un poco, entonces, pasa el 2017, vamos al final de nuevo, 2018, hacemos buena temporada, aunque perdamos, perdimos los playoffs, ya, 2018, a mediados de, de año, le dijo, no, que quiero, quedarme en el equipo, quiero renovar, y él me dice, no, sí, nosotros también te queremos, pero, la oferta que tenemos a hacer, no la vamos a hacer ahora, la queremos hacer a fin de año, y yo hablando con, con los dueños, con todo, y que, que me querían ahí, y dice, no, ya, el que, el que te hace todos los negocios, es, el nuevo GM, y yo hablé con mi agente, y mi agente le decía, no, que está esperando que, en noviembre, vamos a sacar la temporada, diciembre, es cuando te van a hacer la oferta, y yo, bueno, yo siempre he querido quedarme aquí, yo, yo, si quieres, yo renuevo ahora mismo, los años que quieran ellos, pero menos no, hasta final de temporada, te vamos a hacer la oferta, llegué al 2018, se acabó la temporada, me dicen, aquí, esta es la oferta que tienes, no hay más, no hay menos, lo tomas o lo dejas, y yo, wow, una persona que ha hablado a todo el equipo, y me dice, no, aquí tiene, esta oferta, que no es la que me merecía yo, me bajaron el salario, casi 50%, así, y me dice, es esto un año nada más de contrato, lo tomas o lo dejas, te estabas sacando, sí, pero, como legalmente, me estaba como, para que no quiera, que me sacó, sí, le dije a mi, a mi agente, no, 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 por gusto, yo hago mucho vuelta al club, que esta oferta yo no la voy a tomar, si ellos no, no quieren, y no quieren que esté aquí, yo, yo me voy a ir, y los entrenadores me querían, hablaron conmigo, eh, los dueños también, pero al final, él es el que toma las decisiones, y la oferta nunca se movió, y leí a mi familia, eh, como le dije, creo que es el momento de, de tomar nuevos caminos, y, me va a, nos va a ver, porque, 10 años en Seattle, mucho, pero le dije, mira, yo vine de Cuba, 800 pesos, sin saber inglés, sin tener familia, sin saber nada, a un país nuevo, sin tener un nombre, en este, en este, en este, en este país, como futbolista, creo que, la chance ahora, de poder, irnos, y, y hacer las cosas, mejor, yo creo que tenemos más posibilidades, porque ya no somos, gente nueva, conocemos el país, ya yo, tengo un nombre, tengo una, una, una carrera aquí, en este país, ya las cosas van a ser, lo que vamos a fácil, y yo me dije, no, lo que tú quieres hacer, lo hacemos, dije, bueno, es el momento de irme, la verdad que, no quería irme, pero, esa forma que, de que pasaron, como pasaron las cosas, me, me obligó a, a irme, y ver que, Minnesota, sin hacer nada por ellos, siendo un equipo, bajo en aquel tiempo, uno de los peores equipos, de la MLS, me ofrece un contrato mayor, con más años, digo, bueno, yo también tengo que pensar, en el futuro de mi familia, yo creo que, cumplí con Seattle, le gané todos los, todos los, todos los títulos, yo creo que es un momento de, de, de nuevos desafíos, y un equipo, de la tarde abajo, siendo el peor de la liga, muchos decían, ya se va a retirar Alonso allá, 33 años, ya no va a hacer nada, pero yo siempre he sido, de tomar los challenges, de tomar los desafíos, y de nuevo para allá, a levantar el equipo, de nosotros, y, y hasta ahora, gracias a Dios, lo hemos hecho. vamos a hablar, de la parte histórica, de Juan de Alonso, para ir, en los minutos finales, de esta entrevista, que, sin mentirte, creo que me ha encantado, porque, es la primera vez, que veo Juan de Alonso, salvando las distancias, suelto, liberando, liberando, hablándole a las cosas, como son, y, y lo que uno siente, porque al final, muchas cosas la gente no sabe, la gente juzga, por lo que ve, por lo poquito que ve, y, y lo que comentan, pero, que salga de mi boca, y decir las cosas como fueron, y, como uno las piensa, como uno las siente, siempre he sido yo, yo, nunca me cae a nada, lo digo, y, y no me arrepiento. Oye, tú tuviste la oportunidad, de ser, en muchísimas ocasiones, nombrado en el Alistar, de la MLS, ir al juego de las estrellas, donde, se enfrentaban a equipos como, Bayern Mürchen, Real Madrid, etcétera, etcétera. Y, como bien dijiste, tuviste la oportunidad, que no se dio, lastimosamente, de jugar en equipos europeos. Y cuando tú, te enfrentas a estrellas, que ríen, ríen, jugadores del Bayern, que, o Juan de Alonso juega, que, conversa con esos tipos, que uno sentado en su casa, indudablemente, aunque uno es futbolista profesional, uno también es fanático, al deporte. Uno dice, coño, estoy jugando contra este tipo, que está en el ojo público, que todo el mundo está con él, y yo lo veo, que yo tengo nivel para jugar con él. ¿Cómo uno se siente como ser humano, y como persona, de decir, coño, si hubiera, si hubiera estado ahí, si hubiera tenido la oportunidad? Se queda ese bichito por dentro. Sí, un poco. Feliz, porque tuve la oportunidad de jugar con Donovan, Henry, Beckham, con, de Rosario, el canadiense. la parte más emotiva fue cuando estábamos en el Toda Estrella, con Henry, y lo saludo, y me llama Monstruo, que me llame Monstruo, y yo me quedé así como, que Henry me llame Monstruo a mí, fue algo que me, 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 me chocó. Henry, la Monstruo a mí fue algo que me, me llegó mucho, porque, una persona como él, ganó todo, uno de los mejores jugadores de la historia, y que me llame Monstruo, y que me respetara como me respetaba, y de la forma que me hablaba, ahí, conmigo, yo, yo me sentí como que, wow, otra estrella más como él, porque, salir de él y, hablar conmigo como si nada, después me pide el teléfono, no, mandame el teléfono, que podemos darle en contacto, después del partido, no hay problema, y, cuando vamos en contra de ellos, es un respeto, increíble, y, cada vez que hablaban de mí, y me comparaban, y me tenían respeto dentro de la cancha, de la forma que yo, jugaba, para mí fue algo, increíble, algo que nunca voy a olvidar. Es increíble, hasta cierto punto, como uno, se siente halagado, por gente que uno dice, coño, este tipo, si lo está diciendo, si lo está diciendo, que uno es inexistente, para ellos, hasta cierto punto, y cuando uno ve, dice, wow. Sí, me acuerdo del entrenamiento, y venía, porque hablábamos español, y, me acuerdo que estábamos, en todas estrellas, conversando, como si yo fuera, un amigo verde, de todos los días, hablando de Cuba, cuando estaba en el mundial, y después, en la cancha, jugando cinco contra dos, jugamos dominio, dominio, me decía, no, vamos a jugar, ahora, dos toques, que no, que no tenía el muslo, y tú jugábamos así, me veía, y, normal, una persona normal, y, y decía, wow, estoy aquí, con esta, esta grande estrella, y, yo en Cuba, lo veía como, uno de los que, vamos a hablar de Cuba, por suerte, y gracias, ahora del señor, ya dejaron incluir, algunos futbolistas, no a todos, bajo los dictámenes, que exige, el gobierno cubano, para que jueguen, por la selección nacional, tú estuviste hace un poquito, una directa, creo que hace unos meses, con el youtuber cubano, David Valdés, a quien le mandamos, un saludo también, compartiendo con, con él Hernández, que es quizás, ahora la figura, referencia del fútbol cubano, al menos, para la selección nacional, estaba también, Michael Char, en esa directa, si mal no lo recuerdo, y, te voy a preguntar algo, desde el ser humano, no siente uno, quizás un poquito en vida, por decir, coño, yo pudiera estar ahí, yo, porque, hay una frase, de una canción de Richa, que a mí, se me mantuvo en la mente siempre, que dice, que uno se va de Cuba, pero uno nunca se va, Cuba nunca se va de uno, ¿Qué sientes cuando ves a esos chamanos? No, uno, como futbolista cubano, yo mismo estoy aquí, en el equipo mío, veo la, la fecha FIFA, otros jugadores se van, para sus clubes, para sus países a jugar, y yo, no tengo la oportunidad, de, de poder jugar con Cuba, y siempre mi deseo fue, jugar con Cuba, desde que de este país, siempre mi intención fue, jugar con Cuba, me quedé así, me quedé para mí, para, para triunfar como futbolista, yo, pero, una cosa no tiene que ver con la otra, yo, quiero enfrentar a Cuba, como futbolista, ¿entiendes? Y, no tener esa oportunidad, de poder, jugar con Cuba, estar ya como, 14 años, sin, sin poder enfrentar a mi país, es duro, es duro que, que otras personas, terceras personas, uno no pueda cumplir su sueño, o pueda estar, representando a, donde nació, es, es duro, y, a veces, yo, al entrenamiento, veo, que Cuba perdió, y, vienen las, ay, Cuba perdió, ¿por qué tú no vas a la selección? Y, tengo que yo explicarle, todo, porque muchas personas no saben, y tengo que empezar yo, desde cero, explicarle todo el proceso, cómo funciona, mi país, y, se quedan como, de verdad, y así, de verdad, y muchas cosas que, no saben, cómo funciona, que, que no tienen idea, entonces, cuando yo les explico más o menos, se quedan en show, de verdad, y así, de verdad, por esa razón, yo no puedo ir a Cuba, a reclutar a mi país. Hace unos años, bueno, me lo comentabas, creo, ya para ir cerrando, creo que esta va a ser la penúltima pregunta, tuviste la oportunidad de volver a Cuba, después, como explicaste, en principio de la entrevista, un sinfín de contratiempos, un montón de líos, ¿qué sentiste? Porque, estar lejos de casa, no hay nada como tu casa, eso, es indiscutiblemente, uno puede viajar el mundo, puede vivir, puede enamorarse de otro lado, pero, como el barrio, no hay nada como tu casa, no hay nada. Hace, ocho años y medio, me eché sin ir a Cuba, eh, yo estaba asustado, después que pasó todo eso, que no me dieron el permiso, yo estaba, yo estaba asustado, leí a mi mujer en el aeropuerto, si tú haces algo extraño, voy a ir para Estados Unidos, que yo quiero ir para Estados Unidos, no puedo quedarme aquí, he estado en Cuba, porque, tú sabes, en mi país uno nunca sabe, que, que, que uno se espera por allá, pero no, todo bien, llegué, cuando empecé a aterrizar, vi, esa tierra colorada, que sea, del avión, los árboles, de goño, ocho años y medio, sin ver esto, y regresar, y poder, estar aquí de nuevo, me siento muy, muy, muy orgulloso, y, y tuve la oportunidad, de poder rezar, porque, era, era algo que nunca, nunca imaginé, cuando llegué a mi barrio, que había, había mis compañeros, mis amigos, de donde vivía yo, la bombonera, la autochepe, todo ahí, el barrio, la escuela mía, el hospital, el lado de mi casa, todas las casas, decía, wow, un sentimiento, que, que me llevó, me llevó duro, porque, muchos recuerdos, me llegaron a mi mente, muchas cosas, que, que viví en Cuba, que, cuando llegué ahí, me hicieron recordar, y, fue un momento, un momento lindo, 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 un momento, que nunca voy a olvidar, un momento, que quedó en mi corazón, y, un momento, que, que imaginé, que pensé, y que al final se logró. Para cerrar, todo el mundo tiene sueños en esta vida, cuando uno es chiquito, uno sueña algo, cuando crece, cambia el sueño, cambian las metas, ¿cuál es la meta que tiene hoy en día, Guadalonso, que dice, yo no me puedo ir de esta vida, sin hacer esto? Eh, bueno, yo estoy, orgulloso, de, de todo lo que he hecho, creo que lo primero que, que puedo decir, que, que estoy orgulloso de mis hijos, de mi familia, porque, han estado, ahí conmigo, en las buenas, y en las malas, mis padres, mi esposa, que siempre ha estado ahí, la que siempre ha estado ahí, este tiempo, en los momentos, que nadie se imagina, como estaba yo, todo el mundo ve, los logros, pero no ven, el sacrificio que uno, que uno ha hecho, las lesiones, las críticas, a las personas, cuando está, en un momento difícil, cuando pierdes un partido, cuando, no ganas un trofeo, o cuando te, te dicen que, que ya no puedes jugar más, ella es la que ha estado ahí, apoyándome siempre, dándome el ánimo, y yo creo que, gracias a mi esposa, a mis hijos, que son mi, mi mano derecha, mi todo, yo he podido seguir, seguir adelante, y, y la verdad que no, no, no tengo nada así, que, que, que piense que, que debe hacer, yo pienso que, que lo que he hecho hasta ahora, me, me lo que hubiese, bastante, me siento feliz, por todo lo que he hecho, pero siempre uno quiere más, y, y uno quiere siempre lograr, los objetivos importantes, como por ejemplo, con este equipo, quiero, quiero ser campeón, estuve cerca el año pasado, quiero ver crecer a mis hijos, quiero, ver crecer a mis nietos, mis bisnietos, y, y nada, un día, no sé, ser entrenador, de agujero importante, eh, pero creo que lo más, lo más importante para mí, eh, estar cerca de mi familia, darle, lo mejor a mis hijos, y que, cuando ellos crezcan, estén orgullosos del padre que tienen, eh, cuando hablen de mí, te dicen, guau, mi padre es esto, esto, por el bien, y dirían cosas, bueno, para mí, que todo el mundo, me haga como ejemplo, y, para ellos, que sea un ejemplo, ¿entiendes? Yo, para mis hijos, ellos son todo para mí, yo trato de, de educarlos, lo mejor que pueda, darles lo que más que pueda, para que ellos sean personas del bien, lo único que les digo a ellos siempre, respeten, que es lo más importante, y, y nada, yo, como futbolista, quiero ser campeón como, con, con Minnesota, después ya, ese es el futuro cercano, después, veré qué hago, pero me siento con fuerza, con energía, para seguir jugando, y, y nada, contento por, por todo lo que he hecho, para que la redundancia, por toda la oportunidad que me va a la vida, por todas las cosas lindas que he logrado, por todas las personas que, que han estado ahí apoyándome, en las buenas y en las malas, y, y, y a todos los que critican, tomo la crítica, y, busco la forma positiva, para hacerlo mejor y, y, tratar de, hacer un ejemplo para todos. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartir, esta, yo creo que reveladora entrevista, de Eduardo Alonso, conocerte un poquito más, personalmente, porque, muchos juegan quizás, de futbolistas, de misticismo, la persona hermética, que es Juan Juan de Alonso, porque prácticamente, ni hablar con la prensa, de su vida personal, ni nada por el estilo, Juan de Alonso es un tipo, bastante centrado en su carrera, para mí también, es un sueño cumplido, de alguna manera, como te expliqué, fuera de cámara, llevaba tres años, intentando localizarte, intentando dar contigo, gracias, Davido Valdés, que fue el que facilitó, esta comunicación entre ambos, y, por supuesto, invitarte para, una próxima vez, aquí en la familia cubana, si se da la oportunidad, de aquí estar en promo, no, siempre que, si, a mí no me gusta, estar mucho en el radar, de las redes, ni nada de eso, yo creo que como me, crecí en Cuba, fuera de eso, y ahora este mundo, con tantas redes sociales, como me ha chocado un poco, pero no, tanto de, está la imagen, a veces subo cosas, en mi historia, en mi Facebook, mi Instagram, pero no, tanto de irme vida personal, tranquilo, porque creo, a la larga de la costa, el dolor que uno sienta, lo sufre uno mismo, y la familia, pienso yo, hay mucha gente, que te aprecia, te quiere, pero, el dolor, de las cosas negativas, uno lo sufre, en silencio, uno lo trata, de llevarlo, en la familia, y, no, no, no quiero que, no puedo explicar, que la gente por ahí, sienta como que, tiene que estar apoyando a uno, en todos los momentos difíciles, yo siempre estoy agradecida, por la gente que te apoya, en todo momento, pero yo trato de estar, siempre bajo perfil, porque soy así, no me gusta mucho las cámaras, pero, acá tengo la oportunidad, de dar una entrevista, a alguien, que, que me lo pide, o que, está ahí pendiente, yo, yo se la doy, como ahora contigo, me hablaste, Adito me dijo, y nada, se la doy, no, 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 no sé si nunca vi la, que me escribiste algo, porque a veces yo, no estoy muy pendiente de las redes, pero, mira, la, se la doy yo, y ahora, como en cualquier momento, que tuve la entrevista, te la voy a dar, porque, como viene el problema, yo soy una persona, sencilla, de ahí, de San Cristóbal, soy el mismo, la única diferencia, que ahora estoy jugando aquí, en la MLS, pero, soy la misma persona, sí, la gente a veces piensa que, no sé, soy un, fulano es un pesado, fulano no hace caso, fulano es, fulano no hace caso, porque está bonde en la MLS, pero no, a veces uno, se enfoca en, aquí mismo, en la familia, en el fútbol, y que a veces, no tiene tiempo para, para otras cosas, pero no, yo, la verdad que, cuando tu me días mi entrevista, la hacemos cuando quieras, una hora, dos horas, si quieres seguir la entrevista, la seguimos, si tienes más preguntas, metemos, que ahora mis hijos no están aquí, tengo tiempo, no, en serio, si tienes alguna pregunta, que tienes para ir, seguimos, porque ahora no tengo mis hijos aquí, estoy tranquilo, tengo tiempo, soy, si quieres, para que la gente conozca, no sé, si tienes alguna duda o algo, pero, yo siempre soy la misma persona, vamos, vamos a dejar esa invitación, para una próxima entrevista, que la gente que en los comentarios, deje lo que le faltó, por preguntarle a Juan de Alonso, por supuesto, creo que no vamos a hablar, no hablamos de chisme y de prete, pero bueno, de vez en cuando, quizás se pueda colar algo, si, si, siempre, hay que meterle algo de chisme, amigo, por supuesto, recomendarles que se suscriban al canal de aquí, de la familia cubana, que sigan aquí, que dejen la cajita de los comentarios, los que quieran preguntar, Juan de Alonso, si gasta hasta el final de esta entrevista, agradecido, y por supuesto, que sigan aquí, donde se hacen las delicias del deporte cubano.